¡Qué obole! Pichis confit, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar rápidamente acerca de lo que se ha estado filtrando no filtrando, sino de lo que publicaron más bien el día de ayer y es que resulta que el día de ayer pues bueno, precisamente habían publicado algo acerca de los bots ya que pues bueno, lamentablemente esto de los bots no está funcionando realmente como Rock Company esperaba sin embargo pues bueno, mucha gente se estaba quejando de los bots y todo este rollo de hecho me incluyo, porque yo había comentado que de hecho los bots realmente no servían absolutamente de nada entonces el día de ayer publicaron este Twitter que van a estar viendo en este momento en el cual pues bueno, nos están diciendo que esta manera de poder completar lo que son los equipos obviamente poniendo lo que son bots, pues bueno, obviamente los están desactivando porque pues bueno, la gente de alguna manera se estaba quejando bastante sin embargo, pues bueno, esto no quiere decir que los van a quitar de manera definitiva sino simplemente nos comentan que pues bueno, los iban a arreglar o que pues bueno, de alguna manera los iban a tratar de mejorar para que pudieran dar el ancho de acuerdo a la partida pero de todas maneras chicos, nosotros sabemos que con que pongan 1000 bots obviamente no es lo mismo que un jugador que piensa como poder jugar independientemente de que sea mal o sea bueno la verdad es de que un jugador, nosotros como personas manejando a un personaje pues obviamente sabemos lo que es lo que tenemos que hacer y eso digo entre comillas, por la gente que apenas está empezando a jugar me refiero que la gente que pues bueno, ya tiene un buen rato en este juego y que también ya tiene mucho rato jugando, ya sea bien algún tipo de juego en este digamos modalidad vaya ¿no? entonces pues bueno, sabemos que un bot por mucha dificultad que tú le pongas pues obviamente lo único que puedes hacer es que te mate de un tiro por lo menos para que valga la pena pero es algo que jamás va a pasar porque entonces ya en ese caso estarían desequilibrando lo que es el equipo ahora, hay que recordar chicos que anteriormente nos habían comentado sobre que pues bueno, te podrían implementar este detalle sobre los bots y aparte también podrían implementar algo sobre lo que era meter jugadores en este caso a mitad de partida lo cual pues bueno, yo también desde un cierto punto lo veo muy mal y más que nada lo veo mal en cuestión de las rankets hay que recordar que la mayoría de la gente que normalmente siempre se suele salir es en las rankets cuando su equipo nada más no da una entonces pues bueno, de alguna manera estos jugadores si llegan a salir y lo que hace Raw Company es ponerte lo que es un bot el cual al final de todas maneras el bot no sirve de absolutamente nada realmente el bot nada más es para poder complementar o para poder rellenar lo que es el equipo entonces sinceramente ahora ellos nos comentaban que de alguna manera pues bueno, si los bots no funcionaban o si la gente de plano no estaba totalmente de acuerdo con los bots pues lo que iban a hacer era que iban a meter jugadores reales que estuvieran en espera lo cual a mí tampoco se me hace muy buena idea ¿por qué? por el simple hecho de que de alguna manera si por ejemplo tu equipo va perdiendo y otro equipo por obvio va ganando y lo meten o te meten a ti de pura casualidad tú pues te metes ya sea bien ahí a lo que es la ranket y de pura casualidad te meten a lo que es una partida que ya está empezada y que encima de todo va perdiendo o sea realmente tú crees que te va a convenir entrar en un equipo que va perdiendo y que encima es una ranket o sea digo prácticamente nada más te está metiendo a la partida para que pierdas realmente en ese sentido creo que también está súper mal implementado en el cual pues quieran meter partidas o bueno jugadores a mitad de partida y mucho más en una ranket y todavía peor aún en el equipo que va perdiendo para que nada más entres a que pierdas tu rango ciertamente señores a mí no me parece bien la verdad a mí en lo personal no me parece muy bien que digamos entonces qué es lo que yo haría en este caso pues bueno si hay una ranket que por alguna razón un jugador se llega a salir pues bueno en este caso si tú vas a rendir pues por lo menos que no te afecte en el rango estamos de acuerdo si por lo menos te vas a rendir o si por lo menos los demás jugadores se van a rendir porque sienten que no pueden con uno menos entonces pues bueno vamos a rendirnos pero que no te afecten el rango a qué me refiero con esto a que de todas maneras aunque tú te rindas pues obviamente el rango no lo vas a perder ni te van a modificar ni te van a quitar puntos ni te van a dar ni nada entonces simplemente porque te rendiste entonces la verdad siento que es una muy buena manera de poder ya se bien equilibrar lo que son las partidas en el sentido de que pues bueno alguno de los jugadores puedan salirse ya que pues bueno vuelvo a lo mismo si a mí me llegaran a meter a una partida que ya está empezada y de ocho rondas van perdiendo 6-2 pues obviamente dices no manches me metes en una ronda me metes en una partida donde el equipo va perdiendo va perdiendo 6-2 y que pues bueno posiblemente si es una posibilidad que pueda remontar pero si realmente si el equipo no está haciendo absolutamente nada pues obviamente no van a poder remontar entonces digo de alguna manera pues bueno creo que eso no estaría bien y tampoco no es como que estaría funcionando entonces la verdad chicos no sé no sé cómo lo vean ustedes no sé qué opinen ustedes pero por lo menos esa sería mi solución en este caso si te llegas a rendir pues obviamente no pierdes puntos ni ganas puntos ni gana puntos el otro equipo ni pierdes puntos tú tampoco obviamente también que digo de alguna manera te debes de rendir en el momento que te está faltando el jugador no esperarte hasta la mitad de la partida para ver si ganas o pierdes y de esa manera pues rendirte ¿no? porque pues obviamente no entonces tendrías que rendirte en el momento que te está faltando ese jugador en el momento que ya de plano veas que tu compañero está FK y que no sé a la segunda ronda o tercera ronda siguen perdiendo y este compa no se mueve pues obviamente sabes que vamos a rendirnos y que simplemente no te afecte dentro de lo que es el rango ahora en cuestión de lo que es las partidas de modo asalto de rey de la colina del team deathmatch pues bueno la verdad es de que no lo veo tan complicado el que te metan un bot al final como dicen muchos si ok el bot va a hacer que pierdas muchas vidas y que de alguna manera pues no puedas recuperarlas y que pierdas más rápido obviamente porque el bot va a estar muriendo constantemente y respawniendo constantemente pero la verdad es que hay que ser sinceros señores a veces que en unas partidas de asalto no necesitas un bot simplemente si el equipo es malo el que te tocó el equipo es malo o es un equipo que apenas está descargando el juego y que apenas está empezando que es nivel 20 que es nivel 30 o que es nivel 15 entre otros otros niveles que pues bueno que apenas le están agarrando la onda pues es básicamente lo mismo que si tuvieras bot al final van a estar muere y muere y muere constantemente pero aquí la diferencia es de que no te van a quitar nada o sea no pasa nada si pierdes no pasa nada si te rindes no pasa nada si te ganan 2-3 partidas no te va a pasar absolutamente nada simplemente perdiste y tan tan no pasa absolutamente nada en cambio si juegas un arranque y obviamente uno de esos weyes se queda FK y luego se rinden y te quitan puntos pues obviamente pierdes el rango que a lo mejor mucho trabajo te ha costado subir por ejemplo más que nada para la gente que va de plata a oro vale y los que van de oro a platino y así sucesivamente si te costó mucho trabajo poder llegar a diamantes si tú quieres para poder llegar a mercenario o de plata para poder subir a oro y luego por culpa de un FK te bajan de rango pues obviamente así te está afectando de alguna manera te está afectando porque te están bajando lo que es el rango entonces cuando son partidas de Team Deadmatch cuando son partidas de asalto de Rey de la Colina pues o sea que más te da que te pongan un bot o sea que más te da que pierdas no te van a quitar absolutamente nada simplemente perdiste la partida y bueno tan tan la que sigue ya está a lo mejor hiciste coraje en ese momento porque el equipo no daba una y es normal es obvio es normal chicos no es algo que realmente digas ay es que tóxico no 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 es que es normal que te enojes obviamente porque tu equipo no está haciendo nada pero es el calor de la partida simplemente termina la partida y pues tan tan la que sigue y a lo mejor en la que sigue pues obviamente te toca un equipo mucho mejor pero pues bueno digo eso ya de alguna manera pues ya tendría que serlo o tendría que verlo directamente la gente de Raw Company porque pues bueno digo aquí realmente los bots realmente a los que perjudican son a los que juegan Ranked y digo juegan porque ya tienen muchísimo tiempo que no juego Ranked entonces la verdad es de que no juego Ranked precisamente por esa situación de que hay mucha gente que se sale la gente que se la pasa rindiendo nada más porque su equipo no hace nada o incluso el mismo jugador que se rinde no hace nada y quiere que todo mundo se rinda o sea brother como si yo tuviera la culpa de que te hagan falta manos hermano ¿no? mejor ponte a practicar termina esta partida salte y mejor ponte a practicar asalto ponte a practicar Team Deathmash ponte a practicar no se otra cosa la cual te haga te haga mejorar ya sea bien el versus uno contra uno pero no te agarres y te pongas a rendir porque le botas la canica a los demás borreguitos le botas la canica a los demás borreguitos llevan como pinches tarados también a presionar el pinche botón de rendirse y no se diga si viene en grupo o si viene en compis porque no vamos a rendirnos porque ese wey no hace nada y o sea si ese wey no hace nada o sea por eso se tienen que rendir todos o sea realmente no se chicos me gustaría saber su opinión me gustaría saber tus comentarios que harían ustedes para poder mejorar esto de los afk porque de alguna manera los bots no van a funcionar y eso de meter personas a mitad de partida tampoco va a funcionar porque a mi no me va a parecer que me metan una partida y me metan del lado donde el equipo va perdiendo y que pues bueno o sea digo me vas a meter nada más para poder perder y encima me vas a quitar puntos para poderme quitar rango o sea creo que no es justo entonces pues bueno yo sinceramente la solución sería esa te falta un miembro de tu equipo ok si está dentro de la partida este fk ok la primera ronda se la pasas porque a lo mejor fue al baño a lo mejor fue ahí a clonarse o a lo mejor la mandaron a las tortillas o lo mandaron a la tienda o le fue a pagar a la olla dos frijoles quien sabe que haya hecho y por eso este fk dices bueno no hay bronca no hay a ver si ahorita regresa o a ver si ahorita se mueve digo porque ha pasado bueno resulta que en la segunda ronda tampoco se mueve entonces ya la segunda ronda dices no ese wey ya está fk ese wey no va a regresar no manches entonces que haces pues agarro y me rindo inmediatamente en la segunda ronda o en la tercera ronda pues me rindo vaya entonces pues ya de alguna manera si ya me rindo se acaba la partida pero no me quitas puntos vale no me quitas puntos porque al final pues bueno estás votando rendirte porque pues hay una hay una fk vaya no y obviamente reportarlo obviamente yo sé que es de alguna manera un poco difícil el poder detectar cuando te rindes porque hay un fk de tu equipo pero pues digo digo si lo están reportando creo que tendría que entrar mucho ahí tendría que entrar de plano la importancia de estar este reportando los afk no estarlo reportando y pues sabes que es que este wey está fk me rindo entonces pues bueno digo de alguna manera creo que su sistema debería de de detectar cuando alguien está fk o cuando alguien nada más entra a la partida pero no está conectado como tal no sé si me doy entender o sea de alguna manera el jugador entra pero realmente en su pantalla del jugador realmente lo regresó al lobby y su personaje se quedó allá adentro y digo eso no es algo que no sepamos si pasa o no pasa porque hemos jugado con amigos y nos han dicho wey es que tu muñeco está aquí todavía pues sí pero yo estoy en el lobby entonces así como que pues ya sabemos que nada más entró su personaje pero lo sacó el juego lo sacó el servidor lo sacó entonces que haces agarras lo reportas como fk todo el equipo lo reporta como fk y agarras y te rindes ya digo de alguna manera debe de haber un sistema que detecte que reportaste a tal jugador y que por eso te rendiste en esa partida por lo menos yo lo veo así no lo sé chicos igual y sería pues no sé algún implemento o por lo menos así sería de alguna manera de poder terminar pues ese tipo de partidas no en lo que encuentran ellos una solución a los fk porque realmente hay mucha persona hay mucha gente afk que la verdad arruinan partidas señores de verdad que arruinan partidas pero bueno en fin chicos hasta aquí el videito del día de hoy no sé ustedes qué opinen no sé ustedes qué solución le puedan dar precisamente pues bueno a esta situación no sé qué solución le puedan dar ya saben como siempre todo aquí abajo en los comentarios que me gusta leerlos y pues bueno vamos a ver qué pasa señores vamos a ver qué pasa porque los afk nos están arruinando el juego básicamente entre que rocompany no arregla los servidores no arregla los bugs y nada más mete contenido quiere dinero y pues bueno en fin al fin y al cabo pues ellos son los que manejan el juego pero pues bueno creo que también de alguna manera tendríamos que apoyar en darles algunas ideas ya que pues estos chavos nada más no como que no se les ocurre alguna forma de poder eliminar este tipo de situaciones entonces pues simplemente tratar de pues de ayudarlos chicos así es de que pues bueno señores muchísimas gracias por haber visto el video hasta este punto de verdad se agradece muchísimo y como siempre señores pues bueno que descansen que este pasen la chido que descansen que para la pasen chido cuídense mucho y ya saben besito en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo en un nuevo gameplay o videito mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción jugamos un poquito de todo entre ellos rocompany apex legends y otros juegos que pues bueno obviamente de alguna manera son variados así es de que pues bueno señores yo me despido y nos vemos hasta la próxima let's go team